Vale Vale, me encanta el viejo Un maestro Estos pueblos son la ruta del cielo No Ay, miro, miro Ay, miro Me asienta tanto, miro Fuente Voy a llevarlo Y a ver El de suelo al cío 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 Ahí es donde tenemos que ir Sí Y aquí a la salida Ahí hay una entrada Que es como un mirador Yo puse gasolina aquí Puse gasolina Puse gasolina Ah, ya, ya, pero que... ¿Dónde paramos?